El tema que nos convoca es justicia transicional que es una idea que nació con las transiciones a la democracia de los 80 y después de los 90 en Sudáfrica y que podemos revisar porque después se concretó o se llevó más lejos al plan internacional. En los 80 empezaron las transiciones a la democracia primero en Latinoamérica, primero en España en los 70 y Grecia y Portugal. En los 80 fue Latinoamérica con Argentina primero, luego fue la Europa del Este con Polonia, Rumania, Sudáfrica en los 90. Y en cada uno de esos momentos hubo diferentes estrategias para lidiar con los crímenes del pasado. Interesante para mí y quiero quizás plantear como un cuadro general estas transiciones a la democracia en Europa primero, España, Portugal, Grecia en los 70, 80 Latinoamérica con Argentina primero y luego vinieron Chile, Uruguay y el resto. Y Europa del Este y luego Sudáfrica culminaron en un proceso internacional. Culminaron en los tribunales internacionales para la Yugoslavia, para la Ruanda y la creación de la Corte Penal Internacional. Y eso nos pone en un diferente plano. Tenemos ahora una idea de justicia tradicional, no solamente en países, sino en el mundo. Creo que tiene que ver con el mundo. Está yendo hacia un modelo donde estamos hiperconectados y eso hace que las demandas de justicia de la sociedad en general se vean reflejadas no solamente a nivel nacional con ofertas nacionales, sino también a nivel internacional. Colombia y Kenia y Colombia son buenos ejemplos de eso. Pero también es un buen ejemplo de eso de lo que está pasando en general en Siria donde tenemos un debate de qué modo usamos. Usamos justicia, usamos bombardeos, usamos solamente la influencia de países poderosos. ¿Qué es lo que hacemos en Siria? Esa es la gama de temas que podemos charlar hoy. Volvemos a los 70. En los 70 en Europa empezaron transiciones a la democracia. Hubo en Portugal, en Grecia y en España. Básicamente fueron transiciones políticas. En España y en Grecia fueron a través de reemplazos sin acuerdo. Hubo alguna clase de justicia en Portugal donde los torturadores fueron arrestados y muchos de ellos sancionados, pero no fue un tema central de la transición portuguesa. En Grecia, en los 70, hubo una transición a la democracia donde un abogado fomentó, usando el rol de creyente, la idea de que haya juicio a los torturadores y a los miembros de la junta griega. Y eso ocurrió. El primer ministro griego provisional aceptó eso y lo dejó jugar. España fue en los 70 el modelo diferente. España fue el modelo donde fue una transición a la democracia pactada, donde no había juicios, no hubo investigación en el pasado. Y eso en los 70 se veía como un modelo a seguir. En los 70 España y su transición pactada, sin ningún tipo de sobresalto, eran modelos a seguir. En los 80 pasó cosas que hacen los argentinos, que son caóticos y pasan de la sequía a la inundación. Entonces, en los 80 pasó que el régimen dictatorial argentino, que había tomado poder en el 76, había ejecutado un plan sistemático de eliminar a aquellos que consideraban subversivos, secuestrándolos, torturándolos para obtener información y luego ejecutándolos sin juicio y desapareciendo sus cadáveres. Eso fue lo que pasó en los 70. Fue una guerra contra el terror hecha por el ejército argentino contra ciudadanos argentinos. Y lo que ocurrió fue que el régimen militar, según su lógica guerrera, casi nos lleva a la guerra con Chile y luego nos llevó a la guerra con las Malvinas, en las Islas Malvinas, con el gobierno británico. Su derrota produjo una nueva, una extensión democrática en la Argentina sin acuerdo. Justamente hubo elecciones y el presidente, el candidato presidente por el radicalismo, Alfonsín, propuso algo revolucionario, propuso volver a la ley y como muestra de volver a la ley, juzgar a los mismos de las juntas militares. En aquella, hubo una especie de reacciones de los militares en medio de las campañas electorales que hicieron autoamnistiarse. Eso generó más reacción. Alfonsín propuso que esa autoamnistía iba a ser nula. El candidato del otro partido peronista dijo que esa autoamnistía era válida, con lo cual los que querían justicia estuvieron por el lado de Alfonsín y Alfonsín ganó con el 52% de los votos. De pronto, Argentina empezó a transitar un camino nuevo, que no era esa juzgar a algunos o juzgar el juicio como una parte más periférica de la transición democrática. En Argentina se convirtió en el tema central. En Argentina, los juicios a las conjuntas militares fue un tema central de la democracia, donde intervenieron todos los estamentos. Primero, los ciudadanos votaron. Segundo, el presidente Alfonsín, en su primer acto, ordenó el juicio a los jefes guerrilleros y a los jefes militares, mostrando la idea de que no había más violencia en Argentina. Luego, el Congreso de la Nación, en forma casi unánime, declaró nula la autoamnistía. Luego se armó una de las primeras comisiones de la verdad, la famosa CONAVEP, dirigida por un escritor, Ernesto Sábato, que generó información abrumadora sobre lo que había ocurrido, coleccionó 50.000 testimonios. Y sobre eso vino el juicio a las juntas militares, donde tuvo una responsabilidad ya de probar, en términos judiciales, lo que había ocurrido. Yo tuve el privilegio de ser el fiscal adjunto en ese caso, y a mí el fiscal principal, que era Julio Trasera, me pidió que organizara la investigación. Yo tuve que armar la investigación de los crímenes cometidos. Y en 1985 se cumplió el juicio a las juntas, y son condenados cinco de los nueve miembros de las juntas militares. Para tener una idea de lo que significó eso, yo soy un otro caso de mi mamá, porque yo siempre decía, Julio, tenemos que convencer a gente como mi mamá, que no me cree lo que ocurrió en Argentina. Yo iba a la casa de mi mamá a almorzar, mientras investigaba los hechos, y ella me decía, yo no quiero que a Videla, yo estuve en la iglesia con él, es como mi papá, mi abuelo era general. Y mi mamá no quería a Videla, pensaba que Videla la había defendido de la guerrilla. Sin embargo, el juicio cambió en mi mamá. Cuando el juicio comenzó, dos semanas después de haber comenzado, mi madre me llama y me dice, yo todavía no quiero a Videla, pero vos tenés razón, tiene que ir preso. Y así como mi mamá cambió, el país cambió. Mi mamá es un aplauso como una especie de reflejo de lo que mucha gente de ese país en la Argentina pensaba, que los militares nos habían protegido. Y de pronto, la Argentina, que había tenido golpes de Estado por 60 años, ustedes piensen lo que significa poner a los generales en juicio. En la Argentina, desde 1928 hasta 1983, ningún gobierno democrático argentino había terminado su gestión. Siempre ha habido un golpe militar. Y nunca había pasado nada. Nunca había habido justicia transicional. Los militares hacían el golpe, gobernaban, luego caían, pero no les pasaba nada. En el 85, por primera vez, los generales que han estado en el poder y que lo habían usado para cometer crímenes, fueron juzgados y condenados. Eso abre la puerta a procesos en otros países. Y es interesante ver cómo la justicia avanza a pesar de las objeciones políticas. En Chile, por ejemplo, Pinochet, en el año 87, quiso permanecer en el poder para siempre. Entonces armó un previsito. En su previsito, Pinochet perdió, pero perdió con el 47% de los votos. Él, que casi tuvo la mayoría de los votos. Le faltó poquito. En el 89, Uruguay hizo un referéndum para decir qué hacían con la amnistía que eran todos los militares y por referéndum la gente la aprobó. Ese fue todo el pasado. En los 80 vino Mandela con un nuevo concepto, justicia transicional a través de comisiones de la verdad. Y en los 90 apareció la Corte de Yugoslavia, la de Ruanda, generó la Corte Federal Internacional. Y la Corte Federal Internacional es más que una corte. Es un modelo donde hay un sistema normativo firmado por los países que exige que vayan más lejos de lo que se podía en los 80 y el 90. Entonces, por ejemplo, Colombia, y quiero terminar con esto, es el mejor ejemplo de eso. Colombia firmó el Tratado de la Corte Federal Internacional en el 2002. A partir de ese momento, Colombia es parte. El presidente Uribe, cuando suma el poder, él viene con el mandato de enfrentar los grupos paramilitares y las guerrillas, pero sin embargo sólo querían respetar la ley. Y entonces, por ejemplo, él desmoviliza 30.000 miembros de los paramilitares, pero envía a prisión en función de una ley que se dio en el Congreso donde la oposición puso mucha fuerza, el proyecto originando Uribe. Y la oposición logró, entonces, una reforma del proyecto y finalmente los paramilitares fueron desmovilizados y sus líderes, 2.000 líderes, fueron presos por hasta 8 años de prisión. Y ahora Colombia, bajo el presidente Santos, logró un acuerdo con las guerrillas de la FARC donde los líderes de la FARC se comprometieron a aceptar restricciones a su libertad por 8 años. Eso no es un concepto de la justicia transicional. No hay más impunidad, algo tiene que ocurrir. Y eso, el mundo está cambiando. Lo que nos falta ver, y eso me parece que me gusta para cerrar, no solamente más estamos en transición en los países, estamos en transición en el mundo. y el desafío nuevo es cómo vamos justicia en un mundo donde tenemos al mismo tiempo una guerra permanente contra el terrorismo. Cómo combinamos o cómo articulamos el enfrentamiento del terrorismo internacional con la justicia es el debate que viene. Muchas gracias por la atención. Permítanme una segunda terminando de otro modo porque mi apuro por cerrar en 12 minutos dejé de dar un aporte fundamental que fue un aporte español. En la justicia del fin del siglo XX y del siglo XXI las fronteras se desaparecen y el caso de Pinochet hecho por el juez Garzón fue fundamental en las transiciones democráticas. Garzón cambió la transición democrática de Chile. Garzón transformó a Pinochet de un líder respetado a un fugitivo. Y eso es un trato que tenemos que agregar. En la nueva era vivimos un sistema donde las demandas de justicia las implementan a veces los sistemas nacionales, a veces jueces extranjeros como Garzón y a veces las cortocancias internacionales. Las diferencias se mezclan y por eso hoy hay un juicio argentino que investiga crímenes de franco o por eso hace poco jueces españoles investigaban lo que ha pasado en Argentina. El mundo está cambiando y los abogados tenemos que entenderlo. Ahora sí, muchas gracias de nuevo. Hasta luego. Gracias.